Hola chicos, bienvenido a la nueva sección de Brujolandia Toys, que va a estar de pelos, así que, bienvenidos a la fiesta. Bienvenidos a todos, esto es Brujolandia Toys, estrenando nueva sección, señores, en el canal, que hemos titulado, a la que hemos denominado, su juguete favorito, mascotas de colección. Claro que sí, va a ser una verdadera locura, ya tenemos un invitado súper especial, aparte de Ramoncito, que es el moderador de esta sección, les aviso, así que si lo ven a Ramoncito ahí controlando el chat, por favor, no se preocupen. En qué casa, yo creo que en la mayoría de los hogares del mundo, todos tienen una mascota, no hace falta que sea perro, gato, puede ser cualquier tipo de mascota. Y todas las mascotas también son coleccionistas, porque Ramoncito particularmente eligió su juguete, él iba a trabajar con nosotros al tianguis, viajaba en tren, viajaba en subte, iba arriba de un carrito. Después, la verdad, Ramoncito era como una persona más, y él fue ahí al puestito que teníamos, y de la manta se agarró su juguete, que todavía lo conserva, y es su juguete favorito. Yo creo que todas las mascotas tienen un juguete favorito. Así que señores, para todos los amantes de las mascotas, esta sección va a ser de pelos. Bueno banda, para todos los que están preguntando por Itty Elliot, todavía se está secando, hoy ya está prácticamente seca la primer mano de carta pesta que le dimos ayer. Así que esta noche le daremos las dos siguientes con papel blanco, y mañana seguramente cuando esté seco, empezaremos con las últimas dos manos que ya van con papel de diario o papel madera. Así que esperen unos días, que ya esto va tomando un desenlace, va a estar hermoso, la verdad va a estar hermoso. Yo sé que todos están esperando eso, pero bueno, hoy tenemos una locura. Recuerden que mañana viernes tenemos el gran merendando con juguetes, también con invitados súper especiales, y las manos mágicas nos dijeron que van a ser una locura, muy sabrosa, muy rica, muy nutritiva, nutritiva. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ya saben que mañana es 17.30 horas. Hoy no sabremos a qué hora se estará estrenando esto, porque hay muchos estrenos también esta noche. Y bueno, nosotros nunca nos queremos meter en el medio, siempre queremos que todos disfruten todos los canales. Queremos agradecerle también a los nuevos suscriptores, ya somos 291, estamos a 9 personas nada más señores, 9 personas de hacer el súper festejo de los 300. Para nosotros estar llegando a las primeras 300 personas es impecable, y toda gente maravillosa, toda gente como ustedes, como todos los que están ahí cada noche, abarrotando la caja de comentarios cada noche en el chat. Así que gente, va a ser una maravilla. No se olviden que en la Argentina este domingo es el Día del Niño, así que vamos a tener un súper, súper, súper especial, con invitados súper especiales también, prepárense todos los niños, porque esto sí, que va a ser un desmadre, ¿eh? Así que bueno gente, nos vamos a ir metiendo, ah, perdón, perdón, prepárense también, porque la semana próxima se viene tu santo grial nuevamente, ya están llegando videos, le mandamos un beso enorme a Emi y Eliel de IBROS, la verdad, desde México. Nos llegó un video que ayer nos hizo poner la piel de gallina, prepárense porque se va a venir algo, la verdad, sin palabras. Así que chiquitines hermosos, un beso gigante desde acá, desde Argentina, de toda la familia Brujolandia Toy para ustedes. Recuerden que también este sábado, voy a dejar el link pegado abajo, vamos a estar en vivo con Marce de Friki Sabios en Chile, así que los esperamos a todos ahí, haciéndonos el aguante. Y recuerden también que ayer a la noche estrenó, estrenó Cristian Villegas Tesoros de Colección, estamos en una participación ahí también, voy a dejar también pegado el link abajo. Siempre les dejo todo arrotado de links, recuerden que hoy a la noche está Lupiguete, recuerden que, bueno, recuerden todo, ustedes vayan estando ahí, poniéndose al tanto. Y bueno, gente, vamos a ir arrancando porque tenemos una súper invitada, muy especial, desde México. Así que, chuletita de cerdo, chuleta, muéstranos quién eres, que empiecen a volar las patitas de perro, que huelen los pelos, que huelen lo que ustedes quieran, y nos vamos directamente a las imágenes, vamos directamente a las imágenes, oh sí, vamos a las imágenes, nos vamos directamente a las imágenes. Hola amigos de Brujolandia, soy Edermiul de Edermiul Toys, esta es chuleta, chuleta de cerdo, y su juguete preferido son las botellas de pet, le encanta abrirlas y masticarlas, así que, sin chuleta. Chuleta. Y recuerden que esta es la nueva sección de Brujolandia Toys, que se llama Mascotas de Colección. Saludos familia Brujolandia, diles adiós chuleta, diles a Santi. Ay chuletita, qué hermosa que sos, qué ganas de apachurrarte todos esos cachetes. La verdad, Eder, la mejor onda, tenés una perra que es maravillosa, y bueno, me encantaría también darle unas botellitas para que me las abra, me las descorche, para no tener que hacer fuerza. La verdad, yo creo que si te agarra chuleta, te saca la cabeza en dos minutos, tiene la cabeza más grande que vos, Eder, pero bueno, impecable, infernal, aplausos para chuleta, que huelen las patitas de perro para todos lados. Y ahora, gente, la verdad, no tengo palabras, cada vez que vienen invitados, y más de otras partes del mundo, eso significa que está la mejor onda, siempre están con la mejor onda, siempre están predispuestos a todas las locuras que estamos proponiendo. Ramón está bastante histérico, está bastante enloquecido, porque está escuchando que estamos hablando de otros animales, y se está poniendo bastante celoso. Así que, gente, nos vamos ahora directamente con el mismísimo Ramoncito. Bueno, gente, aquí está el mismísimo Ramoncito. Ramón es un schnauzer mini, no tan mini, porque está bastante bien alimentado. Tiene unos nueve añitos y medio, va para los diez ya, Ramón. Ramón es un perro skater, le gusta andar en skate desde chico, le gusta viajar en tren, le gusta viajar en subte, y va a trabajar con nosotros. Y estos, la verdad, que son sus juguetes favoritos. Este se lo rescató, es un rinoceronte de Madagascar. Este lo rescató del Tianguis, del Parque Centenario. Y este, fíjense, que es su heladito preferido. Está todo comido por él. Este es su juguete de cachorro. Este lo tuvo de cachorro, pero no tan cachorro. Así que, Ramoncito, él es Ramón, el perro vago de Brujolandia Toys. Así que, gente, bueno, espero que se animen, se animen a mandarnos sus mascotas con su juguete favorito. Este heladito me dan ganas de comerlo. Pero no quiere, le da vergüenza porque él ve una cámara y es como la mamá, es como Anita ve una cámara y le da vergüenza. Así que, Ramoncito, mándale un saludito a toda la tribu, ¿eh? Ah, sí, este Ramón está de pelos. Bueno, banda, claro que sí, ese es el mismísimo Ramón. Yo creo que todos lo conocían, pero bueno, ahora se interiorizaron más un poquito la historia de Ramón. Saben lo que le gusta, saben lo que no le gusta. Saben su edad y saben su juguete favorito. Yo creo que todas las mascotas son coleccionistas y bueno, ni lo duden, todo el que quiera participar en esta sección, la vamos a hacer una vez por semana, no sabemos cuándo, a medida que vayan llegando los videos, la vamos a hacer, la mascota que sea, no hace falta que sea un perro, que sea un gato, la mascota que sea, hay gente que tiene arañas, hay gente que tiene peces, hay gente que tiene hurones, hay gente que tiene, no sé, la mascota que quieran, porque sabemos todos que las mascotas también eligen sus propios juguetes, son coleccionistas. Así que bueno, gente, no se pierdan todo lo que va a ir viniendo, porque creo que cada vez la cabeza va volando más, la cabeza trae nuevas ideas. Y nada más, gente, hasta acá lo que fue este adelanto de esta nueva sección. Le agradecemos infinitamente a Eder de Dermiol Toys, no duden en seguirlo a Eder en su canal Dermiol Toys allá en México. Y bueno, van a ir llegando más videos. Recuerden que este domingo hay super especial del Día del Niño. Mañana tenemos merendando con juguetes. Y bueno, gente, nunca se olviden que coleccionando seguimos jugando. Eder de Día del Niño. Eder de Día del Niño. Eder de Día del Niño.